Miren esto mi gente que bonito Este es el caballero de Uber Dando chuba Así estamos Gente que no sabe ni Ni donde están las calles No sabe los lugares Uber Dando chuba Ha dejado a los A los taxistas, excursionistas sin trabajo Así estamos Estas personas que están ahí Son las que tienen No hay nadie en Chirido No hay nadie en Chirido